A ver, eso, vamos a invadir partidas online. La idea es cogerse a Wario o a Luigi en el coche... En el barco pirata. Ya las ruedas al gusto del consumidor y el ala, a ser posible, el ala de Wario, pero eso no tiene importancia. Lo importante es la autonave, el barco pirata. Y no me estoy fijando en las estadísticas, estoy moviéndome para ahí y para abajo en las ruedas sin realmente mirar. Las ruedas de madera quedan bien, van con la temática... No veo por qué no. No, tengo un manejo de mierda. No veo por qué no. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Y ya la idea es esa. Vamos a invadir partidas online como hacemos de vez en cuando. La gente tendrá que intentar unirse constantemente. La partida tiene pinta de estar llena. Así que a lo mejor no podéis entrar inmediatamente, pero... Cuando ya entre la gente, ya iremos haciéndoles... Les hacemos ahí el nubarrón. Que no se lo esperen. La idea es eso, ir a por todos los demás. Ir a por todos los demás que no sean... Que no sean warios o waluigis en el barco pirata. Cosa que dudo que haya demasiados así salvajes por ahí. Así que así distinguimos, así distinguimos a por quién hay que ir. Pero nos compinchamos ahí vilmente y vamos a por todo el mundo que no sea nosotros. Esa es la idea. No sé qué estoy poniendo ahí. Supongo que ahora estaré yo solo. Así que esta parte la cortaré. Y si veo que podemos entrar varias personas a hacer ahí el compinchamiento... Luego esta parte la subiré al YouTube. Depende de si entra más gente o no. Toma dos. Vamos a intentar invadir cosas esta vez. Ahora sí. Ahora es cuando, ahora es la buena. Todo el mundo le gusta el aeropuerto. Ninguna sorpresa por ahí. Vale, vamos a intentarlo. Esta ya digo, esta es la... Hay huecos. Intentar uniros rápidamente. Intentar uniros de verdad. Ya digo, wario, waluigi... Lo que he dicho antes. Combinación que me acuerdo. ¿Por qué hay dos warios? Sin vehículo... Debo suponer... ¿De qué nace de edad son? Debo suponer que son aliados o no. En principio no. No llevan el coche designado. También el coche este se desbloquea. Puede dar la casualidad de que la gente no lo tenga. Y ser una putada, pero... Son alemanes. Ah, los alemanes. Han cogido a wario porque lo han visto ahí regordete. Y con el bigotaco y dicen, este tío es alemán definitivamente. Y de hecho creo que... Wario se suponía que era alemán o algo así por el estilo. Quiero decir... Que se inspiraron o alguna historia. No lo sé. Pero parece ligeramente bretón. Así que probablemente wario sea personaje popular en Alemania. Hombre. Vamos a matar warios traidores. No suficientemente... Uuuu. La bomba. No suficientemente versados en las tácticas empresariales modernas. Mira, tenemos un Waluigi incluso. Magnífico. Quería un poco de variedad. Pero esta partida está llena de warios hasta las trancas. Pero que sepáis, lo importante es el vehículo. Hay que ser piratas. Para diferenciar enemigo y aliado. Y joder, no haré una curva bien. No taquéis a los aliados. En serio. Vamos a tener que hacer un meeting ya. Y vamos a tener que juntar a los accionistas. Porque alguien se va a tener que salir de la junta. Porque no puede ser que haya tantas traiciones internas ya tan pronto. Pero no aprecio lo de pegarles con las plantas pirañas a los compañeros de trabajo. Pues crea un ambiente laboral hostil y no podemos permitirlo tampoco. Ya digo, tener un poco de respeto por los compañeros. Y seguir, por cierto, el boletín informativo que hay debajo de vuestra mesa. Cuando tengáis alguna duda del funcionamiento de alguno de los... ¿Por qué no me han devuelto el boomerang? Me lo habían robado. Y no he podido defenderme de la puñetera concha. El boomerang es el mejor objeto del juego y me sirve para muchísimas cosas. No lo estoy tirando para deshacerme de él. Y creo que le he dado a algún compañero. Me cago en... Boomerang no sirve para nada. Literalmente para nada. Pónetelo boomerang. Estupendo. Ha salido magnífico esta... ¿Cuántos Warios hay en esta partida? Cuatro. Y solamente dos somos nosotros. Ah, ¿era ruso? No, Mario es ruso. Es italiano en teoría, pero... Es más comunista que la hoz y el martillo. Mario. Originalmente el diseño era totalmente... Hola, soy... Hola, soy Lenin. Feliz Navidad. O Stalin. Uno de los dos. Creo que estamos más, pero... Va a ser muy confuso. Hay unos cuantos Warios que no pertenecen a la junta directiva. Son espías internacionales que han venido... Pensaba que había votado el Valle de Dios y aparentemente no. Que se han infiltrado. Son de otra compañía rival. Tenemos que intentar acabar con ellos. A ser posible. Tenemos que ir a por los Warios que están montados en el barco pirata. Porque es nuestro vehículo designado. Es el vehículo de empresa. Entonces, si veis un Wario que no está montado encima de un barco pirata... Quiere decir que tenéis que ir a por él. Por cierto, se me olvida decirlo. Una de las metas de este trimestre es coger monedas. Lo importante no es pensar que puede hacer la empresa por ti. Sino ver que puedes hacer tú por la empresa. Y este trimestre tenemos que... Muchas gracias compañeros. Hay que llegar a la meta con 10 monedas. Ese va a ser por lo menos la meta que nos vamos a proponer. Así que... Todas las monedas que veáis... Cogerlas. Básicamente, vete esto para atrás. Que creo que no tenemos ningún... No hay ningún compañero por ahí. Si hay algún compañero, lamento. Hay un Yoshi montado en barco pirata. Recordad... Recordad que solamente los Warios y Waluigi pertenecen. Pertenecen a la compañía. Cualquier otro personaje que veáis encima de un barco pirata... Pensad que lo más probable es que haya robado el vehículo de empresa a algún compañero. Así que también, si podéis centraros en ellos... Si podéis centraros en todos los Warios y Waluigi que no vayan montados en barcos piratas. Y en probablemente otros humanos o animales que estén montados encima de barcos pirata. Pensad también que nos han podido robar el vehículo. Y hay que recuperarlo. La empresa agradecería que recuperéis todos los vehículos robados. Hemos tenido un problema. Unos cuantos dinosaurios entraron a la fábrica y nos han quitado algo. Nos han cobrado inteligencia y se están rebelando contra la humanidad. Y han decidido robarnos algunos vehículos. Así que si es posible que a alguien les ataquen indiscriminadamente... Probablemente estaría bien también. Y no estoy haciendo un buen trabajo para llegar a la meta propuesta este trimestre. Necesito monedas. ¿De dónde coña ha salido ese Luigi? Qué susto. Es un Yoshi, de hecho. Ahora no me dan monedas. Ahora que soy Wario no me dan monedas. ¡Au! ¡Monedas! Necesito todas las monedas. Míralo. Estos alemanes. ¡Aaah! ¡Quiero objetos! ¡Gracias! No era eso a lo que me refería, pero la intención era buena. ¡Magnífico! Esto va a salir, lo que dicen, muy bien. Por lo menos dame una moneda. Las ventas de este trimestre van a ser bastante pobres. Menos mal, ya por fin, el crash de la bolsa ha ocurrido. Y nos encontramos las monedas. Por ahí hay que aprovecharse de la debilidad de los rivales. Y ningún tipo de compasión. Hay que aprovecharse de la debilidad, de los momentos de debilidad. Y agarrar todo lo que podáis. Solamente he podido coger siete, creo, o ocho. No ha sido lo mejor. No ha sido lo mejor del mundo. Había unos cuantos movimientos por ahí de bolsa que no estaban previstos. Y los resultados trimestrales han estado por debajo de lo previsto. No os preocupéis. Solamente tenemos que hacer una reunión de directivos. Y programar los cambios para el siguiente trimestre. No me gustan ninguna de estas partidas, así que me voy a salir pitando de aquí aleatorio. Podría haber sido mejor el resultado. Tenemos que ver qué cambios tenemos que hacer para las perspectivas de futuro, mejorarlas. Irnos a la playa de vacaciones no es el momento ahora. No es el momento para irnos a la playa de vacaciones. Probablemente generemos muchas pérdidas. Va a ayudar a que los trabajadores se relajen un poco y luego rindan un poco más en el trabajo. Pero estamos generando unas pérdidas ahora que nos va a costar probablemente varios meses en recuperar. Y cuando hablamos de vacaciones, la gente está nada más que pensando en las cosas que hicieron en las vacaciones. Toda la cantidad de drogas que consumieron en la playa y los mojitos. Y van a añorar el estar en la playa. Y para que vuelvan a estar al 100% van a tardar también unos cuantos días. Y no va a ser lo mejor. Tenemos que pensar en qué es lo mejor para los resultados empresariales. Y no irnos en viajes de negocios cada 2x3 con la excusa de que vamos a aumentar nuestra lista de contactos y nuestra área de influencia. Porque aquí en la playa es excusa. Esas son excusas que nos hemos montado. Para irnos a la playa tranquilamente sin pensar en nada. Y no, teníamos que estar ahora mismo... ¡Uuuh! Esto me gusta. Voy a tocar el Clashon por la vida. O eso, mala intención esa alzeta verde. Concha verde. ¿Qué más da? ¡Mierda! Bien, he perdido mi Clashon. Maravilloso. Ni siquiera he podido coger las monedas porque no puedo derrapar, pues soy demasiado gordo. Siendo pequeñico. Pero Mario por lo menos ha puesto en remojo. ¡Quiero hacer trucos! ¿Por qué no me saben hacer los trucos? Tengo las 10 monedas por lo menos. Por lo menos no está mal. Por lo menos no nos hemos dejado todo el dinero en la barra, en el chiringuito de la playa. Nada más que mojitos. Hemos conseguido recuperar algo de dinero, probablemente estafando a algún insensato. Que le hemos dado a nuestra tarjeta. ¡Uh, bien! ¡Magnífico! ¡Chúpate esa Mario! No tienes Clashon, así que fastíate. Y además tengo un poco de fuego. Para que enciendas el cigarro. Joder, tienen 3 conchas... ¡Oh, madre de Dios! Me han hecho un linchamiento público. No ha sido lo mejor. Después de la noche de resaca, alguien se ha acordado de nuestra cara. Probablemente insultamos a su madre. Y... ¡Oh, ja! Ya está, ya está, ya. Me voy a mi casa. Me voy a mi casa con 10 monedas, pero me voy a mi casa. Por lo menos el Mario la han fastidiado también. Joder, me dan un boomerang, ¿en serio? Creo que me he dado... No, no me puedo dar mismo con el boomerang. Pero ya pensaba que era lo que había ocurrido. Le he dado al Yoshi, por lo menos. ¡Uf! No distingo aliado de enemigo. Demasiadas cosas han ocurrido ahí. Una noche loca. ¿Es esto? ¿Qué ha pasado ahí? ¡Santa madre de Dios! Tampoco quiero decir que iba primero toda la puta partida y me han jodido al final, en la última vuelta. Pero voy a dejarlo ahí, la idea. Para que... Para que... Germine. Un poco decir que... Oye... ¿Estáis pasando ya? Ah... ¿Reloj? ¿Tic-tac? Sí. Tenemos que invertir en tecnología. Y los relojes últimamente... Últimamente tienen mucha salida. Nada en absoluto. Ya nadie lleva reloj. Nadie lleva reloj. Creo que soy una de las últimas personas que lleva reloj. Todo el mundo ha abandonado el reloj. Nada más que están mirando al móvil. Para ver qué hora es. Y nadie sabe qué hora es. Porque el móvil está siempre descargado. Porque tienen como 5 horas de batería. Porque es así. La tecnología es maravillosa. Pero últimamente se están... Hay rumores de que los relojes estos inteligentes van a despegar. Y estamos buscando nuevas... Nuevas fronteras para expandir nuestro negocio. Todo sea por nuestro dinero. Y vamos a ver cómo hacen los relojes aquí. Para ver si invertimos dinero en esta empresa o no. Y a las malas, si la empresa quiebra, siempre podemos pedirle... Pedirle subvenciones. Y podemos denunciarles por prejuicios. Y sacar la inversión de vuelta. ¿Veis? Ahora el dinero pues está... Deja de tirar conchas rojas. Está feo ya. ¿Por qué me voy para el medio directo? Ahora que me den dinero pues lo aprecio. Porque tenemos que... Por lo menos, ¿veis? Por lo menos ya estamos más cerca de las 10 monedas. Ya estamos más cerca de las metas. ¿Qué ha ocurrido ahí? Vale, no. Había lag. Digo, se han teletransportado una dimensión paralela. Cuando se han chocado con el reloj. Los dos que iban delante mío. De hecho, uno de ellos ha teletransportado una dimensión paralela. El otro sigue por ahí. Pero no sé qué ha pasado con el primero. Probablemente los relojes estos estén poseídos. No sé cómo vamos a decirle al departamento de marketing que lo venda. Pero para eso les pagamos, maldita sea. Algo se inventarán. Que no parezca que los relojes están poseídos. Que parezca que es una funcionalidad nueva que tienen. Y ya está. Salimos del paso así. Y necesito coger más monedas. Ahora mismo no puedo tirar la concha roja a alguien. Es una sensación... Oye, 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 oye. ¿Qué ha pasado ahí? Joder, la hostia puta. Yo también elijo la mejor forma de salir de aquí. ¿He visto fuego, amigo? ¿Qué está ocurriendo? Vamos a ver. Vamos a tener que llamar aquí a las autoridades. Se nos ha colado un infiltrado. Alguien, alguien no siente los colores de la empresa. Alguien está aquí dando puñalas traperas. Y por cierto, ¿qué clase de barco es ese? Toma por culo a tu casa. Me ha parecido ver un Waluya atacando a un Wario. Y los dos iban en barco pirata. Que no se vuelva a repetir o vamos a tener un problema. Ya, vamos a tener que enviar a gente a su casa. Porque no se sienten identificados con su empresa. Y así no puede seguir la cosa. Y me han mandado a mi casa, como siempre. ¡No! Me falta una moneda. ¡Rápido! ¡Mierda! Demasiado alto. Los beneficios son un poco bajos este mes. Pero hemos mejorado otros resultados. ¿Qué tiene de reloj este circuito? Además de absolutamente todo. Quiero decir, ¿todo? Son los engranajes de un reloj por dentro. El circuito se llama reloj Tic Tac. Es una partida del Mario 64. En la que estabas dentro de un reloj. Se ven las agujas dentro del reloj. Todo es reloj. Todo tiene que ver con el reloj. A circuito musical. No sé, la industria musical últimamente. Pues no está en su mejor momento. No sé si es lo mejor. Tal vez deberíamos ir... No, lo que es la agricultura no tiene salida ya últimamente. Está un poco desfasada. Castillo de Bowser. La industria inmobiliaria, tal vez. Hay posibilidades. Yo creo que deberíamos apostar en la industria inmobiliaria. Un castillo, una buena mansión. Y vender... Después del pinchazo, en algún momento tiene que remontar. Efectivamente. Vamos para allá. Vamos a intentarlo. Probablemente podamos sacar tajada de aquí de alguna forma. Hay que buscar nada más. Ver por nuestro dinero y nada más. Los alemanes no se van, ¿eh? Ni pa' Dios. Hay demasiados warios. Tenemos que echar a los alemanes de alguna forma. Los alemanes tienen demasiado dinero. Tenemos que explotarles. De alguna forma, los alemanes. Son demasiado eficientes. Y piden demasiado a sus trabajadores. Entonces, no... No hay buena... No hay ahora mismo... Un entendimiento entre las dos empresas. Porque los alemanes estos... Son bastante eficientes. Y tienen buenos beneficios. No hay forma de quitárselos de encima. Estoy quedando todos los plátanos por algún motivo. No especificado. Pero tendría que haberme guardado alguno. Eso sí. ¿Algún objeto mejor? Tal, tal. Una bomba. ¿Por qué no? No sé a quién le estoy atacando. La he tirado a ciegas. De hecho, no le da a nadie. No importa. No sé utilizar las bombas. No, no me sale. Uh. Interesante. Oh, vaya. Si le doy a alguien con esto... Mis disculpas. No, no tengo ningún control. Sobre qué demonios utilizo. Puñetero 8. Nunca se me ha dado bien. Voy a usarlo al azar. Y ya lo he hecho, de hecho. Pero... Aviso con 30 segundos de retardo para la gente que esté viendo en el live stream. Problemas de comunicación. No, no. Uf. Pero Bowser... No le sienta bien a Bowser que hayamos venido al castillo. Nada más que para echarle un ojo. A ponerle precio. A ver cómo lo podemos vender. Y mira. Tengo los ahorros aquí para las vacas flacas. Para cuando me dé inevitablemente algo. Por lo menos que las pérdidas no sean tan grandes. Mira. Hemos vuelto a 10. Como si no hubiera pasado una... Ya es... No será verdad. Espero que haya sido el... ¿Cómo se llame? El Yoshi. Como vea que... Que tenemos aquí. Fuego amigo indiscriminado. Va a haber un problema. Joder. Rayitos. El primero probablemente esté ya en su casa. Y no va a haber forma de encontrarlo. El caso es que esto es nada más que perder dinero por perder. Todo el rato. Necesitamos... Alguna vez tengo que llegar a la meta con 10 monedas. Sería una victoria personal. Ya por lo menos... Por lo menos que a la junta de accionistas enseñarle que ha habido beneficios algún trimestre. Y porque últimamente nos están mirando mal. No sé quién está al lado mío. Creo que se ha liado. Y creo que se ha comido una concha. Pero no ha sido culpa mía. La tengo incrustada en el cuerpo. Es la última vuelta. Me van a fastidiar el Yoshi. Solo quiero una moneda. Mi reino por una moneda. Tonto con estrella. De verdad. Tenía que aparecer de la nada. No podía hacer nada. Baby Daisy. Mejor personaje del mundo probablemente. Probablemente. Totalmente necesario meter a Baby Daisy en este juego. No ha sido relleno. Absoluto. Y ocupar un hueco de personaje que podría haber sido sustituido por uno mejor. Quiero decir... ¿Cualquier otro? Quiero decir... ¿Dónde está Didicón? Por ejemplo. No sé. Por decir. Y el... Piz de oro rosa también. Otro personaje magnífico y maravilloso. Por cierto. Si aparece Piz de oro rosa. Le podíamos atacar. A ser posible. Si podemos despiezarla de alguna forma. Y vender lo que es el oro en el mercado negro. No estaría mal tampoco. Disco estadio. Nos vamos a la discoteca. Creo que lo voy a dar al azar. Ya he jugado al disco estadio demasiadas veces. Demasiados discos estadios. El cuerpo ya no aguanta para más. Demasiada fiesta. Demasiada fiesta ahí. Y luego nos rendimos en la empresa. Disco estadio de todas formas. Bueno. Pues nada. Vámonos de fiesta. Entre la playa y la discoteca. No vamos a sacar ningún beneficio. Esto no es... No es razonable. No es razonable. Tenemos que... Tenemos que... Organizarnos un poco más. Estructurar nuestros... Nuestras prioridades. Porque así no vamos a sacar ningún beneficio. Disco. Baby Daisy montada en los caballitos. Ah, pero no. Le ha salido una estrella. Ya se merece ganar para... Joder. Violencia. Madre mía. Los alemanes. ¿Cómo están? El entorno empresarial es súper hostil. Es una jungla. Tengo una triste moneda. Esto no puede... Esto hay que arreglarlo. Mete esto para atrás random. Si le he dado a alguien. Algún aliado. Lo siento. No estaba mirando. Estaba posido por el espíritu de la música. Estamos hasta arriba de cocaína. Y hay accidentes. Eso es lo que ocurre. Estamos en la discoteca de aquí a los años 80. No, no. No podía ser. Algo malo tenía que pasar. Y nos hemos encontrado aquí a los alemanes que están de fiesta también. Celebrando que han tenido mejores resultados este trimestre que nosotros. Y ahora mismo las cosas son muy... Están súper violentas. No podemos mirarnos a la cara. Y ahora mismo es una bomba a punto de estallar. Es evidente que la confrontación escalará en algún momento. Alguien... Alguien... Puto boomerang. Platón no me defiende los boomerang. Alguien se emborrachará de más. Y insultará a los alemanes. Los alemanes no entenderán nada. Pero... Porque son alemanes. Solo saben hablar en alemán. Y aún así... Aún así se darán cuenta que estamos insultando. Y va a haber un problema. Y nos van a hacer luego pagar los destrozos. Eso ha sido totalmente folla. Pero le da al Yoshi. Pero tenías... Tiene una seta dorada. No, espérate. No, lleva un claxon. Porque ha parecido que misteriosamente había acelerado de la hostia. Voy a tener un montón de aceleración. No me he dado cuenta. ¿Por qué no...? Ah, vale. Digo, no me dan el objeto. Lo tienen rehén. Estaba machacando el botón de objeto. A ver. Dinero por lo menos... Madre mía, ya está. Ya está. Ahora sí que sí. Ahora somos imparables. Por lo menos... Que le den a los alemanes. Esta vez vamos a sacar unos buenos resultados este trimestre. Ahora ya no importa nada. El cabrón está derrapando. Bien, no va de forma de pillarle. A ver si por lo menos... No me está ya nada. Quiero llegar a la meta una vez. Solo una vez. Más o menos una posición decente. Bien. Puñetera detrás mío la Baby Daisy, por amor de Dios. No está mal. No está mal. Por lo menos nos hemos dado cuenta, después de consumir tanta cocaína en la discoteca, que podemos empezar a revenderla. Y en lugar de nifarnosla toda, hemos hecho de intermediario. Y nos hemos puesto en los lagos a vender cocaína. Por lo menos hemos sacado beneficios. Y no ha sido por lo menos una pérdida tan grande. Y hemos sacado beneficios. Pista real. Cataratas Saiyai. Las Cataratas Saiyai, es evidente, están sacando diamantes de las cuevas. Tenemos que meter mano aquí de alguna manera. Hay que buscarse las mañas para engañar a los Saiyais. Y que nos den un porcentaje. A lo mejor les podemos vender seguridad. O a lo mejor les podemos... 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 Es evidente que están organizando una rebelión contra Bowser. Podemos hacer como que les apoyamos. Y cuando no miren, podemos robarles todos los diamantes que estén picando ahí en las cuevas. Es el plan que tengo, por lo menos. No, seguramente no salga la partida, pero da igual. Acabaremos en el volcán ahí encerrados. Porque nos han descubierto las tramas. Y nos han tirado el volcán de cabeza a la lava. Para que nos hallarremos. Oh, vámonos al castillo. ¿Por qué no? Ah, no. Dios mío. Mr. T Alemán. Estamos perdidos. Ya está. Es nuestro fin. Ah, no podemos hacer nada. Seguro que va a ser otro Wario. Han contratado... Después de todas las peleas en la discoteca, los alemanes han contratado a Mr. T. No sé vosotros, pero... Yo voy a salir por... Oh, mierda. Me han... Me han... El motor me lo han fastidiado. Me han fastidiado el motor. Me han puesto... Me han cortado los frenos. Me han jodido el motor del coche. Y han evitado que salga bien. Pero yo, a ser posible, voy a despegar. Yo me voy de aquí. Yo no quiero tener nada que ver con Mr. T. O sea, estoy acojonado ahora mismo. Nos hemos pasado. Nos hemos pasado. Y han mandado a Mr. T a por nosotros. Así que a ser posible... El que quien quede... Quien quede por detrás de Mr. T es como prácticamente como si estuviera muerto. No sales vivo de esa. No puedes... No puedes mirarle a la cara a Mr. T. Y decirle que... Te se está metiendo con su empresa. No sales vivo de ahí. Au. Ven aquí. Mira a los alemanes. Ahora mismo... Han aprovechado que nos estamos peleando con Mr. T. Para salir vivos. Creo que 12 de nuestros compañeros ya deben estar muertos. Por ahí atrás. Y los alemanes se están distanciando. Como tienes eso para atrás me voy a enfadar. Están... Míralos. Saben que tienen éxito. Están montados en el deportivo. Pero bueno, hoy por lo menos tengo los ahorros aquí. Me cago en Larry. No pasa nada. Tenía ahorros guardados. Menos malo. Tenía una cuenta suiza. Y por lo menos el impacto no ha provocado tantas pérdidas. Y hemos podido recuperarnos este mes. Pero aún así... Míralo. Delante están los... Míralo. Los alemanes con sus Mercedes. Hubiera sido mejor que tuviera literalmente el Mercedes. El puñetero alemán. Creo que no ha salido el DLC del Mercedes todavía, ¿no? Pero debe estar a punto. Mierda. El egoísmo de coger más monedas. No, no pasa nada. Pasa nada. Se me ha olvidado ya. Se me ha olvidado ya que me han jodido ahí justo en los objetos. ¡Oh! Alguien la... Perfecto. Alguien la ha dado el alemán. Ya está. Ya está. Ya está. El crack de la bolsa. Ya está. No han sabido invertir. Vamos pa'lante. Corre. Corre. Estaban confiados con el coche. Me cago en... No quería usar ese objeto. Hubiera podido recuperar algún beneficio. ¿Viene ya la concha azul? Porque es evidente. ¿No? Espero que no. Menos mal. Ya alguna defensa estaría bien también. O sea, lo de pensar nada más que en el bolsillo todo el rato. ¿Qué clase de derrape ha sido ese? Se me había soltado el botón y casi me la lían. ¡Ya está! Victoria empresarial. 100%. Y luego a Larry. Otra vez el bebé. No sé qué ha ocurrido ahí. Ha habido muchos bailes en la meta. Se ha liado súper parda. Pero Mr. T ha quedado décimo. Lo cual quiere decir que uno de los alemanes ha quedado después de Mr. T. Y el último creo que era de nosotros. Creo que nos han matado a uno. Tenemos que vengarnos. Tenemos que contratar a alguien. Bueno, yo qué sé. Está disponible. No sé. Contra Mr. T. Poco podemos hacer, la verdad. Rocky. Rocky Balboa. Está Rocky Balboa disponible. Necesitamos a Rocky Balboa. Para contratar a Mr. T. Porque históricamente Mr. T derrotó a Rocky Balboa. Pero luego Rocky volvió y le hizo la revancha. Y pudo salvar a la empresa. Pero vamos al estadio Wario. A ser posible tenemos que ingresar ya los beneficios. Porque Mr. T viene a por nosotros y en algún momento nos... Míralo ahí delante. Parece nadie interesado. Nos va a conseguir eliminar. Madre mía el volcán. Ya está. Ya nos ha liado. Ya nos han... Volcán. Vaya Mr. T. Yo con poder escapar de Mr. T ya estoy contento. Ya ha escalado esto demasiado. Nos estamos ya jugando el pellejo. Tenemos que salir de aquí. Tenemos que salir de aquí. Ya con Mr. T ya no me meto. Si podemos escapar de Mr. T ya es una victoria. Por cierto, esta creo que va a ser la última partida. O sea, si podemos llevarnos dinero pues tampoco está mal. Tampoco. O sea... Ya digo, no nos tenemos... Míralo, madre mía, está ahí Mr. T. Es otro Wario. Esto está plagado de Warios. El beikín te me dan tres setas. Tres plátanos. ¿Por qué no? Madre mía, no... Mr. T está delante. Estamos... Míralo, madre mía, cómo va. A los mandos de un coche pues también no hay quien le coja. Si he visto suficientes capítulos... Cuidado el fuego. Estos suficientes capítulos del equipo A para saber que si Mr. T está huyendo en la furgoneta va a ser difícil, va a ser complicado atraparle. Míralo, ve... A ver, Mr. T... No me lo tengas en cuenta, pero es que... Creo que lo he tirado a la lava incluso. Soy un puñetero héroe. Creo que he acabado con Mr. T. Creo que está muerto. Aunque lo más probable es que descubramos al final que Mr. T no era Mr. T en realidad, sino que era un T... 3000... ¿Cómo se llamaban los Terminator? No me acuerdo el número ahora mismo. Se me ha ido de la mente. Pero probablemente descubramos que sea un Terminator. La T era de Terminator. Y va a salir de la lava con la cara medio fundida y mostrando las partes metálicas. Y nos vamos a cagar en los pantalones mayormente. Y nos va a destruir a todos. ¿Por qué un Bowser montado encima de un...? Oye, te acabo de atacar. ¿Cómo has conseguido tanta velocidad tan rápido, desgraciado? ¿Ha sido lag y no te ha llegado a pegar? Uf, ese rebufo no ha sido bueno. Tiene setas. Creo que es Mr. T. Oh, Dios mío. Ha vuelto Mr. T. Todos mis temores se han cumplido. Ya me da igual el dinero. A eso os voy a decir. Hay que salir de aquí. Hay que salir de aquí. Ya es demasiado. No puedo. Estas setas me van a ir mayormente bastante bien. No. ¿Por qué no derrapas cuando te lo pido, Wario? Ah, ya está. He muerto. He muerto. Mr. T ha podido conmigo al final. También el botón del derrape. Que por algún motivo no le apetecía salir en esa curva. Pero bueno. Ah, Mr. T. No había nada que hacer. Estábamos con él desde el principio. Creo que nos ha eliminado a todos. Vamos a terminar aquí. Ya no hay nada que hacer. Mr. T. Era un Terminator al final. Y había un precio sobre nuestra cabeza. Por los problemas en la discoteca. El dueño de la discoteca no apreció. Lo de que destruyéramos el local. Peleándonos contra los alemanes. Y los alemanes contrataron a Mr. T. Para matarnos. Y es lo que ha ocurrido. Así que. Maitase a Mr. T. Nada. Creo que vamos a terminar. Vamos a terminar aquí. Ya. Básicamente hemos muerto. Así que. Así que. Buen trabajo Mr. T. No había nada que hacer. Lo intentamos. Pero era inevitable. Mr. T. Acabó con todos nosotros. Vale. Vamos a terminar aquí. Y eso. Sábado. Hay live stream de Mario y Luigi y compañeros del tiempo. Domingo. Va a haber algo. No sé el qué. Pero probablemente algo. Seguramente algo. Así que eso. Nos terminamos. Terminamos aquí. Adiós. Gracias.